La que irradiante fue a la novia, leas un novio amante Y que al unir sus corazones, para al morir mis ilusiones Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría Entro su alma está gritando, Ave María Bendirá también, al decir que sí, y al besar la cruz Bendirá perdón, y yo sé que olvidar nunca me iba Que era yo, no aquel, a quien quería Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando, Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Gracias.